Hola geticitas, bienvenidos a otro nuevo videito del canal Hoy toca Uncho más, temporada 4, capítulo 8 y 9 Papaleta Papaleta, sí Es el único que se me ven de la mente Ah no, es también el jefe, el jefe Venzo, venzo Me sentí al oído Todo tiene que salir perfecto Hoy es mi primer aniversario con Starla ¿Y cómo celebrarán? Iremos juntos con algunos amigos a la pista de patinaje Por eso arreglo mi cabello y demás Eso suena grandioso Sí, tengo todo planeado Ya le pedí al DJ que toque nuestra canción al final de la noche Vaya, eso le va a encantar Sí, lo sé ¿Será que a él lo dejan pelado? No creo Bueno, ya estás listo Gracias Parece curita Qué fe, corte ¿Qué pasa? Estoy calvo No quiero que Starla me vea así No se ve tan mal Claro que sí No borra ya Si se da cuenta de esto me va a botar Debo encontrar la manera de evitar que Starla sepa que estoy calvo Ah, se le cayó el pelo No le cortaron mal No, 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 no ¿Qué? Nada de fiestas Es hora de trabajar Fuera ese sombrero No vamos, Berson ¿No había algo más normal? Nada de sombreros llamativos En horas de trabajo Bien Se nota demasiado Sí Pero ¿qué importa? Conozco muchos calvos y se ven muy cool Es decir, mírame Berson, regresame el sombrero Lo siento musculoso Pero conoces las reglas Golpear la pared no hará que crezca de nuevo Yo ya lo intenté No, por estar listo A peinarse A peinarse para atrás Un chullo Míralo Eso A lo juvenil No No Ahora saben por qué me pino por el contato No No sabía que era caro Como en unos 400 años Ahora saben por qué me pino al costado Adiós, calvicie Un par de pintura Pintura verde No, ya, no se nota ¿Ya estás listo para patinar esta noche? Claro, hermano Voy a enseñarle a todos Cómo se hace tontos ¿Qué le pasa a tu cabello, amigo? ¿Qué? Diablos, esta cosa costó mucho Se ve muy grande el huevo que creo Lo que callamos los calvos Es solo un huequito Lo que callamos los pelados Soy pelón ¿Dónde estás? Feliz primer aniversario, nena Oh, Mitch Gracias Starla, tengo algo que confesarte Estoy Calvo ¿Por qué te ríes, nena? ¿Cómo pensaste que podría amar a un tipo calvo? Tremendo pelazo que su maneja Policía Arreste a mí Está calvo ¿Tanto? ¿Qué? Fuerza calvo Trauma de calvo ¿Qué voy a hacer, fantasmín? Vamos, relájate Starla no le importará Estás bromeando Lo único atractivo que tengo Es mi hermosa cabellera Y mis enormes músculos Bueno Al menos aún tienes músculos Sí, creo que tienes razón Amigo ¿Recuerdas el pasado verano en el parque acuático? Tuve que dejar de hacer flexiones Porque Starla no me quitaba las manos de encima Oye, oye Se me ocurrió algo ¿Qué? Si mantengo en movimiento a estos bebés Tal vez Starla no se dé cuenta de que estoy calvo Sí, puede no funcionar ¡Claro! Presión de pectorales ¿Por qué hablas a tu alfa tan malo? Así no era antes de su bordo Parece que le han metido filtro ¿Ya estás? ¡Uh! ¡Qué coordinación! ¡Ey! ¿También? ¡Ah! ¡Ah! ¿Qué? ¿Has visto a Mitch? ¡Ah! ¡Yo no me vi a mi Starla! ¡Ah! ¡Puede! Es un tamale Starla ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Es mi tía! ¡Es mi tía! ¡Es mi tía! ¡Es mi tía! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Eee! ¡Eee! ¡Uy ya! ¡Los pectorales! ¡Fácala! ¿Por qué Mosculoso no deja de agitar sus pectorales? ¡No lo sé! ¡Es asqueroso! ¡Pero bastante hipnótico! ¡Ja, ja, ja! ¡Pechamen de macho! ¡Ay, ja, 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 ja! ¡Oh, Mitch! ¡Eres tan encantador! ¡Oh, sí! ¿Tendré que censurar esto para YouTube? ¡Eh, no creo, eh! ¡Sontestorales! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Oh, sí! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Pechamen de macho de machos! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Mitch! ¡Me levantarías! ¡Oh, sí, babe! ¡Oh, sí, babe! ¡Oh, sí, babe! ¡Se está cansando! ¡Ah, Mitch! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Para que jalen la atención abajo! ¡No le miren la pelada! ¡Sí, ¿por qué no lo estaría? ¡Bueno, luces un poco cansado! ¡¿Qué? ¡No es así! ¡Estoy bien! ¿Ves? ¡Aguarda! ¡Oye! ¡Oye! ¡Me voy al baño! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Los pectorales me duelen! ¡Pero falta poco para que toque nuestra canción! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Tengo que aguantar hasta que comience la canción! ¡Ja, ja, ja, ja! Jajaja ¡Ja, ja, 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 ja! Supongo que eso lo han xexionado porque aparecen tetras ¡Ja, ja, ja, ja! FantaKliv, ¿eres tú? ¿Estás bien? No etres, hermano ¿Qué pasó? ¡Amigo! ¿Qué pasó? Trataba de mantener mis músculos en movimiento Entonces comencé a golpearlos y luego enloquecieron Pesonesas de gallina ¡Amigo! ¡Están me están buscándote! ¡No puedo salir así, fantasmín! ¡No puedo salir así, por fin chicas! ¡Ulten a alguien en especial porque esta es la última canción de la noche! ¡Ay no! ¡Es la canción que pedí! ¡Fúzale si me miras con estarlo en tu asesino! ¡Arruinador del aniversario! ¡Eh! ¡Cómo! ¡Ay! ¡Está hipnotizada! ¡Con tal que no le mire la pelada! ¡Oh! ¡Solo se afecta a las mujeres! ¡Ando por ese perdedor! ¡Nada más! ¡Pencho se atrae militas! ¡Uy! ¡Qué loca! ¡Suélteme! ¡Suélteme! ¡Quiten las manos de mi hombre! ¡Ochitaza! 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 ¡Oo Church! Le giró mil veces en la muñeca ¡Me quemo la cara! ¡Esa es lo lejos! ¡Esa es lo lejos! ¡Están locas! ¡No sé de qué estás hablando! ¡Tú eres la rara! ¡Oh, como sea! ¡Eso dices cuando te comportas raro! ¡No me comportas raro! ¡No me mientas! ¡Mueve los pectorales para que otras chicas se fijen en ti! ¡Claro que no! ¡No! ¡Sí, eso quieres! ¡No es raro! ¡Sí, tú eres! ¡Tratas de romper conmigo! ¿Qué? ¡No me miento! ¡No puedo dejar de flexionar mis pectorales! ¿Qué? ¿Por qué no? ¡No puedo dejar de flexionarlos! ¿Por qué? ¿Por qué, bitch? ¿Por qué? Yo, yo... ¡Si no lo dices ahora mismo, voy a salir por esa puerta! ¡No puedo dejar de moverlos porque... ¡No quiero que te des cuenta de que estoy calvo! ¡No! ¡No puedo hacer el zoom también! ¡Ay! ¡Ay! ¡Sí, sí, sí! ¡Qué raroche! Así luzco como un animal... ¡Un desagradable calvo y anciano animal! ¡Está bien, Mitch! ¡Lo que encuentras lo que hay dentro de ese desagradable calvo y anciano animal! ¿Qué? ¿Qué? ¡Te sigue creciendo el cabello! ¡No estás calvo! ¡Sólo tienes un mal corte! ¡Por eso te aponé la... ¡Sí, fue el peluquero! ¡Ah! ¡Ay! ¡Ah! ¡Supongo que los veremos más tarde o cuando sea! ¡Fue el peluquero! ¡Ah, sí, güey! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ya ves! ¡Ya es demasiado raro, ya! ¡El peluquero! ¡Cla! ¡Es el peluquero, ¿no? ¿Pero en qué momento lo rapó? ¡Peluquero terrible! ¡Ah, suele pasar! ¡El peluquero también se está raro! ¡Sí, en algunos casos sí! Yo creo que este capítulo representa a todo... a todo lo que callamos los calvos. Los pelones. Primero, peinaba para el costado. Esa es típica. ¡Para tapársela! Oye, eso yo no sabía de Skips, o sí, o ya lo había mostrado de que era calvo. ¡No! Pero sí lo acaba de mostrar, ¿no? ¡Nunca lo había mostrado! Dice que lo superó en 400 años. Hasta noche porque es inmortal. ¡Claro! O sea, para él no es nada. Sí, no es nada, no es nada. El otro dice que los calvos son chéveres, ¿no? El Benzo. ¡El Benzo! No, porque el calvo también. Lo que callamos los calvos. Vamos. Hoy presentamos noche de chicos. ¡Oh! ¡Fiesta! Me viene noche de panita. ¿Con Benzo en papaleta? Me gusta, ¿eh? ¡Claro! Pero ve, eso no es fiestero. ¡Qué cuento, amigo! Sería raro. ¡Noche de chicos! ¡Noche de chicos! ¡Noche de chicos! ¡Noche de chicos! ¿Qué pasó con sus voces? Parece que no sé tú. Pues sí, ahora sí parece un fantasma. ¡Noche de chicos! O sea, lo tomaron muy a pecho, ¿eh? ¿Y ellos también? ¿Qué bien? ¡En serio ya pasó un mes! ¿De acuerdo? ¡No se ha bloqueado tanto! ¡Ay, no se preocupen tanto! ¡Noche de chicos! ¡Qué noche de chicos! ¡Esto es como pijama o algo así! ¡Ay, ay! ¡Y las vinitas! Bueno, es noche de chicos, así que... Noche de chicos, pero bien sana. Pensé que si iban a ir de fiesta, ¿eh? ¡Eh! ¿Qué dice ahí? ¡Enfermazo! ¡Oh, sí! ¡Quisiera estacionarlo! ¡Ahí decía Hulk, fue! ¡Hulk! Pensé que iba a atacar a la chica Hulk. Bueno, es que también nos mostraron todo el... ¡Ah, él no ha salido el otro chico! ¡Ay, Tomás! Tomás. ¿Es verdad que no cuenta ahí como miembro? ¡Chiquito! ¡Uy, a Rambo! ¡Oh! ¡Vaya, mire mi! ¡Oh! ¡Qué estoy haciendo ahora! ¡No la invitan! ¡Qué malo! ¡Oye, Tomás! ¡Tráenos más papas de la tienda! ¡Ay, no! ¡Bien! ¡Pobre todo! ¡Qué feo la garra! ¡No, agarras de Gil! ¡No, agarras de la noche de chicos! ¡Bajaja! 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 Es que creímos que no te gustarían las cosas que hacemos. ¡Sí, es que no eres un chico real! ¡Eres papaleta! ¡Bueno, también puedo ser uno de los chicos! ¡Coro! 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 ¡No, no ser papaleta! ¡Se necesita algo más que solo corear para ser uno de los chicos! Oigan, ¿y qué es lo más difícil que puede hacer un chico en la noche de chicos? ¡El reto de la leche! ¡Uh! ¿Qué es eso? Debes tomar un galón de leche en una hora. Sin guacarearla ni enfermarte. Es lo peor que un chico puede hacer. ¡Nadie ha podido lograrlo! ¡Suena perfecto! ¿Qué? Tomaré el reto de la leche. Y entonces verán quién será el nuevo chico. Papaleta, espera. ¿Seguro que quieres hacer esto? ¡El reto de la leche es brutal! Pero tú y Rigby comieron el omelete en la gorra del camionero. Sí, pero... Musculoso ganó el reto de las alitas en el reino de las alitas. Hasta Fantasmin bebió una tina repleta de crema de maíz en el concurso de radio. ¿Pero cómo soy fantasma? Estoy seguro que puedo con un galón de leche. Ganó una bolsa de pan, Luis. Calma, amigos. Papaleta tiene razón. Todos hemos tomado nuestros retos. Fue duro, pero no nos rendimos. Eso es lo que nos hace ser chicos. Si Papaleta cree que puede lograr, no dejemos que lo intente. Procede a morir, chinguelito. Glitch, 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 glitch. Bien, Papaleta. Tienes una hora. Cuando termines, debes sostener la jarra sobre tu cabeza. O no cuenta, ¿entendiste? Cuidado. ¿Una hora? ¿Tanto tiempo? Es mucho. ¿Qué? Lo está logrando. Bebe, 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 bebe. Oye. Bebe, 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 bebe. Oh, no, amigo. Papaleta, ¿estás bien? ¿Habrá tenido lactosa? Ah, eso sí. ¿Te imaginas? ¿Lo terminé? Ni siquiera llegaste a la mitad. No te sientas mal, Papaleta. Nadie puede beber tanta leche. Lo intentaremos otro día con más calmita. O podemos divertirlos como socios cuando complete el reto de la leche. ¿Lo intentarás de nuevo? ¡Claro! Un chico nunca se rinde, ¿cierto? ¿Qué? Te hiciste un bacho. Oh, no. ¿En serio? Nada. 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 A vacitos. Pobre estómago. ¿Cómo está? ¿Pero si no pasa? Nada más si se no muere. Si. ¿Qué te pasa? Si tengo 15 Oye viejito, lo diste todo Y no era fácil No necesitas completar ese reto, está bien Todavía puedes ser uno de los chicos, ¿verdad chicos? Si, por supuesto ¿Quién se dijo? Así dijo Creo que ya se nos va a ir el papaleta Pero papaleta ya tomaste más leche De la que puede tomar un becerro Pero no en una hora Oh, debe ser un chico Quizá de la razón y mi destino Tal vez no sea ser uno de los chicos Ah, ahí está Ay, lo mele Cuando se murió Rivi ¿Dónde estaba al borde de la muerte? ¿Y por qué no? Eso sí es cierto Ah, hola papaleta, ¿cómo te sientes? Estoy listo para tomar más leche, por favor El último galón Papaleta, ¿estás seguro que quieres hacer esto? Respiradísimo Genial Nunca lo había visto tan botulado Papaleta, eres mi héroe No puedo creerlo Ahora ponele más en tu cabeza Levantalo 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 No, no No ¿Qué? ¿Qué? Se vive en lechos Eso se puede pasar por tomar lechizado ¿Y ahora qué? ¿Al mundo de la leche? La ¿Qué es esto? ¿Todo es leche ahora? Estamos en el mundo lechoso Todo lo que han tomado leche, ¿será? Disculpen ¿Estás perdido, cabezón? No Creo que sí, ¿no? Es sencillo Solo estoy jugando Sabemos por qué estás aquí El reto de la leche, ¿verdad? ¿Cómo lo supiste? Por eso estamos todos aquí Me llamo Russell Oh, gracias, amigos Soy Papaleta ¿Quiénes son ellos? No lo sé Están aquí para hacer fluir la leche ¡Es el paraíso! Papaleta, eres uno de los chicos ahora Papaleta, 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 papaleta Papaleta, papaleta Ay, no puede ser No reacciona Necesitamos ayuda 9-1-1 9-1-1 9-1-1 ¿Qué importa? Aún es noche de chicos Papaleta, 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 papaleta Oye, tómate un respiro Te lo ganaste ¿Pero no lo gané? Aún no he completado el reto ¿A qué te refieres? No levanté el envase sobre mi cabeza Bueno, ahora eres uno de los chicos Debiste hacerlo Estoy seguro que no lo hice Solamente me quedan unos minutos Es imposible Todos completamos el reto Por eso estamos aquí De hecho yo tampoco lo levanté ¿Qué? Creo que tampoco yo Sí, no lo hice ¿Teníamos que hacerlo? No, eso Esperen ¿Qué lo hice? Ay, no me acuerdo La leche Ah, ya no quiero más leche ¿Qué sucede? Estamos aquí porque lo hicimos, ¿cierto? ¡Contéstenme! Ah, algo también tiene Deberíamos tomar el asesorio Limónio de la leche Nos quedaremos a melear ¿Verdad, chicos? ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Al toque! ¿Qué? Como zombie Te convierte ¡No! ¡Uy! ¡Vayos! Salida ¡Aaah! ¡Azuma! ¡Oh, vaya! Gracias, papaleta No hubiéramos salido de ahí sin ti ¿Crees que aún hay tiempo Para completar el reto? No lo sé Pero llegamos hasta aquí Y un chico jamás se rinde Tienes razón Gracias, papaleta No importa dónde lleguemos Siempre levantaré una jarra ¡No hay culo! ¡No tiene fin de ahí por la hacha La verdad! ¡Oh! ¿Despertó? ¡Déle espacio! ¡Oh, ya despertaron! ¡Regresé! ¡No! 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 Faltan nomás el Bencho, el Bencho, el Bencho, el Bencho y Tomás, pero a Tomás lo siguen agarrando de Gil, cierto, no lo dejaron entrar a la piel, que malos son colores, a veces Tomás me da lástima, me da un poco de piel a Gil, el musculoso sobre todo, lo agarra de Gil, cierto, increíble, casi nos morimos en el mundo de los cestos alienígenas de la leche, Lo que también es increíble es como los otros nunca se dieron cuenta de que verdaderamente escondían atrás de la máscara, se supone que tuvieron años y años ahí y nunca se preguntaron por qué estaban ahí, nunca se pusieron a hablar también de que el de tu costado no había terminado el reto, no tuvo que venir para paleta para hacerlos entrar en razón, si no no se daban cuenta ahí, o sea, estaban en coma, se podría decir que sí, o sea, recién estaban despertando, Así como el papaleta, porque el papaleta se lo iban a llevar Así como el papaleta Alетуá